Título. El peludo Meclari. Alboroto en el veterinario. Autor. Lily Dodd. Género. Cuento de fantasía. Pequeña descripción. Las travesuras en el veterinario. Abajo. En el veterinario. Había todo tipo de mascotas. Con problemas y aflicciones. Desde las orejas. Hasta los dedos de los pies. Estornudos y estornudos. Y dosis de gripe. Picazón y puntadas. Y dolor de barriga también. Tantos animales. Vigilante y cauteloso. Y peludo Meclari de la lechería de Tannelsen. Habían perros miserables. Gatos cascarrabias. Un conejo con granos. Y ratones viejos. Ratones con los estornudos. Una cabra enfurecida. Y casi en su jaula. Casi tenía garras y un pico molestoso. Ella vio algo temblar. Así que ella. Le dio una. Mordida. Ella lo tiró tan fuerte. Que arrancó un pelo. Y peludo Meclari. Dio un salto alto en el aire. Un cuenco lleno de ratones. Estaba atado. Se abrió. Y los ratones cayeron. Cuatro periquitos quisquillosos. Con la abuela Garge. Salieron volando de su jaula. Cuando en el fondo se cayó. Grizzly Macduff. Con su cola de cepillo de botella. Saltó de su canasta. Y se puso sobre la barandilla. Los gatitos Poppadum. De Parkinson Place. Atravesaron y se abrieron. Para unirse a la persecución. Persev Beasley. Olvidó que estaba dolorido. Tropezó y traqueteó. En todo el piso. Luego Caster de Labrador. Muffin Emselai. Y Nudel El Caniche. Decidieron jugar. Patinaron y corretearon. Se deslizaron por todas partes. Y botellas y cajas. Se vinieron abajo. ¿Qué alboroto? Un revoltijo de patas. Una maraña de cuerpos. Un revoltijo de mandíbulas. Con grasnidos y aullidos. Y maullido lúgubre. Realmente estaban haciendo. Un caos terrible. Salió el veterinario. Yo lo arreglaré, dijo ella. Pero tropezó. Con una correa. Y se cayó en ese lugar. Quiser la cabra. Se estrelló contra una jaula. Golpeó los barrotes. Con una furia atronadora. Casi se enojó. Ella sacudió su pico. Ella vio algo temblar. Así que ella. Dio. A eso. Una gran. Mordida.